Pues continuamos con el Road to Atómico, esta va a ser el arma número 34, hemos sacado la RAT, la Top Break Y hoy nos toca la 1911, que yo pensaba que estaba bastante más farmeada y esto aquí está pues lo que viene siendo bastante, bastante Pipo, esto está bastante, bastante pipo Porque tenemos que sacar headshots, tenemos que sacar bajas múltiples, está prácticamente de cero Pero bueno, nos toca hoy la 1911 así que vamos a sacarla Vamos a empezar con este, 50 kills apuntando con una mirilla, vamos sacando mientras tanto las bajas múltiples, cambiando justo de arma, tiros a la cabeza y demás Intentamos combinándolo, que estoy viendo esto en Youtube, ya sabéis ahí una buena suscripción, un buen like fresquito Nos falta ya un poquito para el Atómico Y nada, vamos a sacar esto, cañón Grazy corto número 2, cargadores del calibre 30 Russian Short con 8 proyectiles Gatillo estable, vale Sacamos 50 kills apuntando con la mirilla, intentamos sacar headshot, intentamos sacar sanguinario, intentamos sacar tiros lejanos, intentamos sacar bajas múltiples Vamos a sacar bajas y vamos combinando lo que, lo que podamos Salimos de noche, me gustan los coches y las manos encendían 4 para 4 y esto ya literalmente, pero si ya está Este desafío de cambiar de arma rápido es que nada más hacer spawn lo vas a sacar Es sencillo Pero claro, este dolor por equipos no sé cuánta O cuánto es Las pistolas son bastante sencillas Mira, 10 headshots, son 50 en total, o sea que Nice Y quise encima nada más cambiar con el arma Los sanguinarios, pues bueno Si no podemos hacer la típica De matar un poquito con la MP40 Pim, pim ¿Ha matado a un enemigo? Sí, quizás que era compi Digo, como me mata un compañero cuando le falte una pala sanguinario Me enfado UAB Hay que pegar cabecita Hay que intentar pegar cabecitas Si pegamos cabecitas, guay La polla la preci, ¿eh? ¿No mueres? Venga, continuemos Encima tirito lejano Vamos, vamos Son buenos que podemos farmear un montonazo de cosas juntas a la vez Y creo que es de las pocas veces Que en el vanguard se pueden Combinar desafíos Oye, hemos completado el tren del hype No me he dado ni cuenta Muchas gracias, chicos De verdad, muchas, muchas gracias No me disgusta Drismo táctico porque se puede tener más control A ver, si vas con un arma Chetada, pues sí Te interesa que haya más gente Pero con una pistola Que está todo lleno de gente Pues como comprenderéis Pues no puedo hacer mucho Con lo de la operación Cuando me opere la vista Creo que lo más raro Porque llevo muchos años sin utilizar lentillas Llevo mucho, mucho tiempo sin utilizar lentillas Pero creo que lo Se me va a hacer raro El no hacer así Darme en el centro de las gafas Para recolocarlas Se me va a hacer raro eso Aunque eso puede ser que los primeros días Lo hagan sin querer No me sorprendería en absoluto Llevo 20 años haciendo así Todos los putos días ¡2,5,5,5! 20 bajas nada más Cambiar de arma Eso es fácil Eso es fácil Hay algunos desafíos Que es que se nota que No lo he sacado Porque no he jugado prácticamente nada Con el arma ¿Qué hace? Tienen que meterle un corte, tío Se han pasado con lo que dura la La animación ¡Pim, pim! ¡Qué putísimas mierdas Las killcans de este juego, tío! Es que son horribles Son horribles Las killcans de este juego Bueno, me he sacado 37 de 50 Una partida Muy bien Yo solo quiero mi atómico Por favor Yo no sé quién es malo Si alguien se está preguntando ¿Pero cómo ves al que...? No, lo estoy viendo O sea, yo no veo Si me voy a operar Si no veo Yo no veo Lo mismo en vez de... Fíjate En vez de comprarme una tarjeta gráfica Para ver mejor el Warzone Lo mismo detrás de la operación Veo mejor el Warzone Ya no veo tanta palmera ¿Te imaginas? ¿Ha sido headshot? Sí ¡Y sí! Madre mía Cómo estoy subiendo de niveles Por sacar todos los camuflajes Cómo me estoy hinchando De subir niveles Le voy a meter una ficha De puntos dobles, eh Toma eso ¡Vamos, vamos! ¿Cómo que nos vamos? ¡35 cabecitas! Así sí ¡Qué gusto! ¿Quién saca camuflajes de oro? Yo Yo y la gente que realmente mola Está Los 21 Grand Slam De Rafael Nadal Las 4 Champions No, las 5... ¿Cuántos fueron 4 Champions En 5 años del Real Madrid? Y luego por debajo Tener el Damascol Atómico La materia oscura de Zombie La materia oscura del multijugado Pues así vamos a ir Así A ver Es la mejor opción que tenemos Porque si no Me gustaría combinarlo Ir a por headshot Tiros lejanos y demás Pero es imposible Mira lo que se menea What the fuck Increíble Los Lanzapepos 30 bajas nada más Cambiar de tu arma 5 bajas y sufrir daño Con esto automático Qué suerte Otra vez Me mata el compañero Qué pesado Que sos Me quedas sin balas Güey Sigo sin entender muy bien Los calaus que da este señor Hablando de cocina Madre mía Y con esto se pegaban En la segunda guerra mundial Con esto se pegaban En la segunda guerra mundial Nomás que nos matasen Nomás que durase la guerra Tantos años Si es que llevaban La clase mal hecha No se compraron El libro del shock Y para saber Cómo crearse La clase Joder tío Bram bram Bueno esto al menos Con los duales Son más rapidillo Así que Easi Pero hay uno SFDK batea Un golpe limpio Por duro Enganchó la bola La azotea Me ha sacado Un de este Un sanguinerito Vámonos UAB Para mis panitas Pilló la bandera Y todo Objective Flyer Y que pasa Y que pasa Cuando estás Haciendo el finisher Matas al Al compañero Para el finisher Supongo WTF Porque eso Le doy cabezas Llevo putísimo Aibot Claro porque esto Tiene tanto retroceso Tiene tanto retroceso Cuando empiezo a disparar Como se van las balas Para arriba Pues le doy Que he hecho Ves Te lo prometo Que no llevo Nada de trampas Bueno Allí no No he pegado Cabezas A ver Donde salen Me he quedado Sin balas Vamos Pero estaba pegando Y una cantidad De cabezas Que Se ha notado Al USB Na 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 Tengo unas ganas De que parche En el fuego De este videojuego Tío Y que de verdad Que no vuelvan A meter Un Call of Duty Y que tengas Ya de predeterminado Una piña Tío Tú en el Black Ops 3 Te querías poner una piña Te jodías Y llevabas menos ventajas O llevabas menos accesorios En el arma Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay El Tegemanes es del Vanguard El Tegemanes es de Hacendado, de Palo Pero le queremos igual El Tegemanes es falso Le queremos igualmente Nos da alegría Nos da gustito Si hay más gente ahí, ¿por qué no sale? Toma el tirito de gano Vale, lo tiene Sanguinario encima de todo Sanguinario Toma, tirito lejano Creo que si me mata a otro me da Sanguinario Olé Mira que perrito Mira mi perrito El Chico baja apuntando con la mira Confidentes, confidentes, confidentes Méralo Olé, pa' mis niños Joder, es que no puedo esprayar Creo que me tienen que quedar pocas balas No mata a mi cachorrito Uy, que hijo de puta Perro, aprende a saltar ¿A qué nivel te desbloqueas esa habilidad? Toma Ay, que le fallo Soy malísimo ¿Cuánta gente? ¡No! En la L Vale, 50 baja apuntando con la mirilla Perfecto Creo que ya solo nos quedan los tiros lejanos Y los sanguinarios Vamos a cambiar el cargador Había uno que lleva a 18 balas, ¿no? Este Vale, o sea que tenemos que sacar ahora Sanguinarios Tiros lejanos No sé si me falta algo más Pero ya este ritmo de calidad de tiro lejano No sé ni a quién estoy matando, ¿eh? No rayarse No rayarse Hostia, en el streaming es que no se ve a quién matas No, no Ni en mi cámara En mi monitor tampoco se ve a quién mato Sanguinarios Hijo puta Pucha baja Vale Perritos Eso cuenta como dos sanguinarios, ¿no? Supongo Dos balas, dos hitmarkers No No Me quedaba uno para los confiates, confiates, confiales ¿Sois conscientes de que me he hecho 103 kills? Me he hecho 103 kills Jugando con una pistola En Dusk House Cuatro Espera, espérate, espérate Vamos a ponerle Vamos a ponerle Es que yo soy fan de este camuflaje, tío Me gusta mucho este Le ponemos Esto Sacamos cuatro tiros lejanos Y nos van a faltar nueve sanguinarios Nueve sanguinarios Pip Sacar nueve sanguinarios Pip Pero vamos a por ello Tiro lejanos, sí Dos tiros lejanos Uno One more Y creo que están los tiros lejanos Correcto Vale, nos quedan nueve sanguinarios Para ello vamos a hacer la milenaria técnica de matar con la MP40 A cuatro señores Uno, dos, tres Cuatro Vale Y así de esa manera sacamos sanguinarios Pero esta partida ya digo que no es una lube fácil Dos niveles 500 200 700 Como he hecho de menos el desafío de Modern Warfare de rachas de tres Sanguinario Qué suerte, tío 27 sanguinarios ¿Qué coño? What the fuck Me voy a quedar porque va a salir eso de Kilka Me ha sido maravilloso Ha sido Ha sido maravilloso eso Vamos a tirar aquí cositas, ¿no? Y creo que antes me había sacado un despiadado Y creo que no me ha contado, ¿eh? Como dos sanguinarios Mierda Oh, con el PTRS Cadena de bajas Nooo Ojalá salga la Kilka Mesa Requemando el spawn Sin sentido Y ta 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 Debería de salir, ¿no? Ha sido muy bestia Ha sido muy bestia A mí te ha dicho 15 Y no me ha contado como tres sanguinarios Yo creo que eso me ha contado como uno, ¿eh? Dos sanguinarios Y oro de la 1911 Vámonos que nos vamos ¿Qué hago? Me quedo campeando aquí como una puta rata Cuidado del minimapata No tenemos control de nada Voy a intentar meterme en L Vale, sanguinario Ah, no, si ya no me cuenta Si me da igual Voy a asociarme, voy a asociarme Vale, me queda un sanguinario, chat ¡Me queda un sanguinario solo! ¡Adiós, jagos! ¡Vamos! 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 Ay, Dios mío Ha sido divertida la 1911 Ha sido divertida, he de decirlo Ha sido divertida Arma de oro Número 34 Aquí está, aquí la tenemos Nos falta para el atómico Cláuser Pistola ametralladora SVT Y Panzerfaust Ya sabéis que el SVT y el Panzerfaust Están completados, es decir Sacamos la Cláuser y la pistola ametralladora Y estaría ya el atómico En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Con mi squad En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Con mi squad Yo pego el Warzone Yo pego el Warzone ¡ться! Yo pego el Warzone